Buenas, buenas. Señores, y llegamos así al viernes. Y esto es fabuloso. Llegamos. Porque llegamos. ¿Y dónde estamos, Cana? Y estamos en Cocineros Argentinos, indudablemente. El mejor programa de cocina de todo el mundo. No te lo podés perder. Hoy tenemos realmente un festival de carnes rellenas. Tenemos pescados, tenemos chanchos, tenemos pollo, todo relleno rico. Con variables, con consejos, con guarniciones ideales para esas carnes rellenas. Que a mí me gustaría ya darle el paso a Juan Braceli para que nos cuente en detalle qué es lo que va a hacer hoy él. Muy bien, Cana. Dos opciones en este momento. Por un lado, vamos a hacer un pescado relleno. Un gran pescado relleno, pero de una manera fácil. Muy fácil. O sea, ya empezás a resolver cuando estás comprando el pescado. Dos filets, ponemos en el medio todo el relleno, lo atamos. Mirá, en ese caso tiene un poquitín de jamón crudo, tiene tomate cherry, tiene cebollita, tiene hierbas. Es súper rico. El pescado no te va a quedar seco. Y está buenísimo llevarlo así a la mesa, rinde una barbaridad. Un espectáculo, Juan. La verdad, muy, muy, muy rico. Otra opción, vamos a rellenar carne para milanesas. En este caso, cuadrada, que es la más barata de todas. La vamos a rellenar distinto. No vamos a hacer una milanesa, sino que vamos a hacer unos boscaditos, unos rollitos. Ideal para tus chicos, ¿eh? Adentro le podés poner espinaca con salsa blanca. Hay un montón de opciones. Ideal para que coman justamente carne, verduritas y demás. Genial. Excelente propuesta. Cuesta, le pongo la palabra. Mirá, ya con la propuesta de Juan ya hacemos el programa entero. Hay mucho más, hay mucho más. Se veía bárbaro, viste, como una ballena. Y es fácil de hacer. Muy bueno. No me lo quiero perder. Y Anita. Me encanta que hoy cocinemos para el fin de semana. Está muy bueno porque vas a poder ver qué vas a cocinar este fin de semana para invitarla a todos y para comer con tu familia. En este caso voy a hacer una pechuga de pollo rellena con jamón y ciruela. Así que es la propuesta agridulce para los que le gusta. Con una mantequita de ajo. Apá. Imperdible. Y una guarnición de vegetales salteaditos también que le queda de pipicucú. Mirá vos, súper imperdible señora, bárbaro, genial. Y el niño Juanito. ¿Cómo está mi lindo? Muy bien, muy bien. Y a Juanito hoy le tocó el cerdo. Voy a hacer una copillita de cerdo rellena, pero muy fácil, no tienes que atar. Muy, muy simple de hacer. Rellena con que Juanito. Muzarela, albahaca, aceitunas negras y jamón. Uy, una delicia. Una delicia. Riquísimo. Bárbaro, bárbaro. Me anoto con eso también. Yo también. ¿Usted qué va a hacer, Cala? Yo voy a hacer el cuarto trasero patamuzlo de pollo relleno con una mezcla de rúcula, de espinaca, con cebollita. Lo vamos a tratar de una manera muy particular. Te pido, por favor, no te lo pierdas porque primero lo vamos a hacer hervido y después lo vamos a terminar haciéndolo rodar en un poquito de aceite para que tome esa caramelización. ¿Lo vas a tratar de un poco a mí? Sí, lo voy a tomar. Mira, aparte con una salsa de crema y hongos y unas verduras glaseadas. O sea, es algo sensacional. ¿Y él para este fin de semana? Muy, muy bueno para el fin de semana. Y antes que nada quiero sacarme una duda. ¿Qué hace usted o cómo hace, Juan, para estar con esa energía durante todo el día? ¿Quiere saber el secreto, Cala? ¿Quiere saber el secreto vos ahí en tu casa? Eso es gracias a que desayuné con Cepita, que tiene jugo de fruta y te da energía para empezar bien tu día todos los días. Es buenísima. Porque Cepita busca en la naturaleza lo mejor de la fruta para que lo disfrutes en familia. Cepita, rica por naturaleza. Muy bien, don Juan, brindemos en todo. Salud, ¿eh? Realmente es una excelente alternativa. Y a tener en cuenta, ustedes todos ya saben que Cocinos Argentinos en la televisión pública es su mejor opción. No cabe duda. No es que lo diga yo, lo está diciendo todo el mundo. Y sabe que si se quiere comunicar con nosotros, tiene que marcar el 4535-0703, 4535-0704, desde el interior del país, el prefijo 011. Y aparte nos puede mandar mails a través de cocinosargentinos arroba tvpublica.com.ar Y aparte, ahí también está el Facebook, ¿no es cierto, Juan? Y ahí interactuamos, cada uno entra en su horario, respondemos preguntas, agarramos recetas que nos proponen y las hacemos en el programa. El Facebook es www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocineros. Todo junto. Perfecto, buenísimo. Y ahora nos vamos con todo a la parrilla. Entrañista. Una entraña al acheto balsámico. Imperdible. Y después estamos acá trabajando con todos ustedes y divirtiéndonos también. Vamos, vamos. Tengo el foguito listo. Hoy te voy a enseñar a hacer entrañas al acheto balsámico con vinagreta de mostaza. Lo primero que tenés que hacer con la entraña es sacarle toda esta membrana. Y acá de este lado también hay otro poquito más. Fijate lo fácil que sale, directamente con la mano, ¿eh? Esta grasita que está acá, esta se la voy a dejar. Porque después en la cocción se va a ir fundiendo y le va a dar muchísimo sabor. Ahora lo que tenemos que hacer es marinarlo. Dos dientes de ajo rallado. Un poquito de pimentón dulce. Un poquito de ají molido. Un poquito de pimienta negra recién molida. Aceite neutro o aceite de oliva. Y el toque distinto de esta marinada, lo que le va a dar dulzor, lo que le va a dar un sabor característico, es el acheto balsámico. Tres cucharadas. Ponemos adentro de la marinada las entrañas. Las muevo bien para que se embeban bien con todo esto. Cerrás la bolsa. Y lo dejas de media hora a una hora. Que tome bien todos los sabores. Ya marinó. Así como está sin salar, directamente a la parrilla. Ahí va. Importantísimo. Parrilla bien caliente. La entraña se va a hacer muy rápido. Mientras tanto, voy a ir preparando el plato. Le vamos a poner en la base, rúcula. Y sobre la rúcula, unos tomates cherry cortados en cuartos. Ahora vamos a preparar la vinagreta. Para cualquier vinagreta, una proporción básica que te va a venir muy bien como regla general es la siguiente. Una parte ácida, en este caso limón. Tres partes de aceite, en este caso aceite de oliva. Acá hay dos cucharadas de limón. Le voy a poner sal. Para que se disuelve en el limón. Un poquito de pimienta negra. Seis cucharadas de aceite. Y una buena cucharada de mostaza. Para que se integren todos los componentes de esta vinagreta, lo tenemos que emulsionar bien. Para que cuando lo pongas dentro de la ensalada, no te queden partes de limón, parte de mostaza, parte de aceite por separado. Pasaron cinco minutos, ya casi estamos para dar vuelta, me parece. Vamos a ver si doró bien. Es importante que haya dorado y que haya caramelizado un poquito. Antes de dar vuelta, lo voy a salar un poquitito. Ah, mirá lo que es esto. Ahí está doradito. Bueno, esto lo vas a cortar de la siguiente manera. Primero lo vamos a cortar así, mirá. Ahí, ahí y ahí. Y después así. Trocitos bien finitos. Unas rúculas más, unos tomatitos más. Unas láminas de queso rallado así, directamente sacado con el pelapapa, ¿eh? Y arriba, la vinagreta de mostaza. ¿Qué falta ahora? Probarlo. El dulzor del acheto con el contraste de la mostaza, tenés que probarlo. Hacelo en tu próxima parrilla. ¡Como!